¡Muchas gracias! Cuando me presentan, aplaudir es como... Una tiene que aplaudirse. Obvio. Que de eso se trata, visible, de encontrarse con los dones y auto aplaudirse en algunos momentos también. Y ahora enganchando... Y a veces necesitas que te aplaudan también. A mí, yo cuando vengo medio dormido, que alguien me aplauda está bien. ¿En la cara? Sí. Aplaudí. No, no, no. Despertaste, me dice. No, no estaría queriendo eso. Hoy lo desperté. Vino, entró al canal conmigo, entramos juntos. Claro, lo que pasa es que venía dormido. Es que venís dormido. No, no, pero él no ha dormido por eso. Y vos sabés que enganchando eso de la lengua, ¿cómo todo es perfecto? Yo tengo un don con la lengua. El día de sacar la lengua. No saben lo que es. ¿Por qué? Gigante. Es gigante. Es gigante. Es gigante. Estoy esperando que digan, dale, sacá la matada. Ay, no me puedo creer. Hay tensión acá. Hay tensión. No, es increíble. Un día me di cuenta que era gigante. ¿Pero que te cortaba el frenillo o algo? No, nada, no tengo nada. Vine así por naturaleza. Voy a mostrar. Me da vergüenza. No, pero hoy se permite. Ahora lo dije. Hoy se permite. O sea, está, hoy es el día mundial. Primero mostrar y después contar cuál es el don. Espérate que voy. Vamos a contar uno, dos, tres. Ahí está. Uno, dos, tres. No te puedo creer. Parece el de Kiss. Parece la lengua. ¿Entienden? Hasta a mí me impresiona. No, no puedo. No puedo. No puedo. No, me toco la... La punta de la nariz. Es tremendo. Es gigante. Es tremendo. Todos probando. Claro. Babeándose. Increíble. Un día me di cuenta de eso, de mis dones. Tengo un montón. No los valoré. No sé de qué me sirve. Bueno, pero tenés muchos a la hora de subirte a un escenario, digo, y tanto tiempo te has subido en el escenario que has tenido un éxito que has repetido y seguís repitiendo presentaciones, ¿no? Y bueno, en eso estoy descubriéndome, descubriendo la creatividad, que estaba un poco escondida. Yo era empleada pública, siempre cuento esto, tenía un cargo, entonces estaba en zona de confort y me empecé a dedicar a lo que me gustaba y empecé a crear, a escribir, a escribir canciones, a escribir estándar, a hacer personajes. ¿Cuándo, perdón, no, de empleada pública en zona de confort se da? O sea, ¿en qué momento empezás a probar o en tu vida cotidiana eras como de hacer? ¿Cómo encontrás ese? Bueno, casi, o sea, casi me echan, porque yo hacía chistes todo el tiempo y siempre me pescaban en situaciones que vos decís, no puedo creer que entre la gerente y la gerenta entre y siempre me ve en condiciones que estoy haciendo chistes o bobeando o perreando o bailando. O sea, laburabas poco. No, laburaba un montón, pero le ponía onda. Le ponía onda, le ponía onda. Ya, tenía ganas, siempre hacía chistes. Ella entraba y siempre estaba todo riéndose, trabajando. Bueno, igual los compañeros... ¿Cómo llegó a más gente, además del ámbito laboral? ¿Cómo llegó a más gente? ¿A través de las redes? Sí, sí, un poco a través de la tristeza. Fue que empecé como a sentir incomodidad porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Y después, este salto a escribir cumbia y a hacer cumbia app y trabajar en visible. Fue a partir de la pandemia y un embarazo con reposo absoluto que me deja sentada en un sillón y dije, bueno, tengo que hacer personajes, tengo que hacer algo para llegar. Y ahí empecé a trabajar con las redes para poder comunicarme, ¿no? Porque cuando descubrís que tenés el arte para convidar y no lo podés hacer, encontrás cualquier agujerito para que suceda. Y ahí fue que surgió, por ejemplo, Pata Cajetilla de un encierro, de estar en un sillón que solo podía ir al baño y volver. Entonces, claro, dije, no, tengo que hacer algo porque me voy a morir. Y ahí surgió. Que Pata Cajetilla te manda un beso porque te ama. ¿En serio? Sí, si querés, después la llamamos por teléfono. Me encanta. Y te ama, está enamorada. Es que se debe sentir identificado por lo Cajetilla, ¿no? Sí, porque vos sos... Ella te ama porque dice que vos sos de la ricación. ¿Soy de? De la ricación. Porque estoy rico. De la ricación total, de la ricación total. Alita, y la respuesta de la gente fue buena, sí, obviamente, ¿no? O sea, es inmediata. Divino porque hay red. Entonces, cuando vos te animás a hacer lo que viniste a hacer, ¿no? A disfrutar, la gente te empieza como a dar manija y vos decís, bueno, ahora no puedo parar. Ahora quiero seguir. Y bueno, en eso estamos, haciendo canciones y canciones que... Me di cuenta que quiero hacer canciones que causen gracia y canciones como tipo mantra para sentirme bien y para que la gente se contagie y decir, bueno, qué valioso que soy, qué valiosa que soy. O canciones graciosas como la de Joey Ingris, que la verdad que se me fue de las manos porque en un momento la estaban escuchando en Argentina unas personas súper conocidas y la estaban replicando y empezó la reproducción y se dispararon. Y dije, ¿qué está pasando acá? Claro. Ah, fabuloso. El estándar de Joey Ingris que también... Ahí está muy bien. Porque si no saben... Esa canción. Si no saben, los varones que están acá, el Joey Ingris, les queda muy lindo. Tienen que saberlo. Mirá, me encanta porque me ponen carita... Los hombres no están acostumbrados a que una leía cosas lindas, ¿viste? No. Vos le decís algo lindo y queda como tipo... ¿Me lo está diciendo en serio o no? Mentira. Les queda re lindo el Joey Ingris. Nosotras los bichamos. No es que andemos diciendo, va, ¿cómo te queda eso? Pero nosotras los bichamos, sí. Mirá. Secretamente los bichamos. Mirá vos. Joey Ingris clarito. Claro, vas a tener que empezar a usar. Clarito, no lo juro. Vas a tener que empezar a usar. ¿Tenés? ¿Vos tú ya? Tengo. Perfecto. ¿Vos tenés coco? Gris y negro. Pará. Igual no soy mucho Joey Ingris. ¿Cómo tomó tu entorno, tu familia, tus amigos de eso, de ser empleada, nada que ver, a esta exposición? Digo, de todo. Porque en el momento cuando voy a plantear que tenía un cargo, yo ganaba muy bien, me decís... Vos sé lo que hiciste. Es el sueño del pibe, tener un cargo público y vos vas a dejar. ¿Qué estás haciendo? Estás re loca. Y incluso me dijeron, me hicieron comentarios tipo, ¿y si te enfermás, qué vas a hacer? ¿Si quedás en silla de ruedas? Y yo, pará. No estoy pensando en nada de eso. Y bueno, no sé, trabajaría en silla de ruedas. Y me subiré a un escenario en silla de ruedas. La decisión fue... Y en algunos aspectos, por ejemplo, mi compañero de hace 20 años me dijo, dale, sí, ¿qué hay que hacer? Dale, sí. Hacemos el aguante. Y de hecho, bueno, los primeros meses no fue tan bueno, porque cuando tomé la decisión, automáticamente nadie me llamaba para trabajar. No, fue horrible. Fue horrible. Nadie me llamaba. Y quedé como tipo, ay, hice bien. Y después empecé yo misma a gestionarme. Dije, bueno, si nadie me llama, me voy a llamar yo. Entonces me voy a gestionar para hacer mis propias cosas. Y ahí empecé a gestionar mis propios proyectos, que también fue una oportunidad, ¿no? A veces uno cree que los errores son cosas malas y son oportunidades. ¿Qué cosas te dan gracia o te generan humor? Bueno, no, no, no. Más el humor físico. Por ejemplo, Pachela no soporto, me produce cosas que tengo ganas de vomitar. Me da mucha gracia. Los pantaños, ¿de dónde saco eso? ¿Cómo se le ocurrió? Y lo físico, una cosa que hice en el carnaval con un caballo, que el caballo abraba por los micrófonos y se movía y hacía. No, digo, no, eso me da muchísima idea. Y eso te impulsa también a la búsqueda, ¿no? Sí. La búsqueda de ese tipo de humor. Te prende como al chico y decís, ay, yo quiero ese humor físico así ocurrente. Pero, ¿a qué temas vas, por ejemplo, en Cumbia App 2? En Cumbia App 2 vamos a un montón de reflexión y vamos a el ex. Me di cuenta que a la gente le encanta hablar de los ex, nos encanta hablar de los ex, como chiste. Porque a veces como que los traemos porque el ex... Bueno, depende de cómo te fue con tu... Por eso, sí, también. Pero el ex o la ex pierden el nombre. Te das cuenta que no es fulanito, venganito, es ex. Es el único vínculo que pierde el nombre. No, te quedaste pensando. Sí, me estoy emocionando. Estás chequeando todo. No tiene el nombre. O por lo menos el ex va antes del nombre. Exacto. Mi ex fulano. Exacto. Porque si tenés varios ex, tenés que decir mi ex tanto, mi ex cosa. Pero es ex y pierde el nombre de la persona. Es una cantidad de información para un vínculo. Entonces, bueno, a mí me pasó, dije, le tengo que hacer una canción, me pasó algo re loco, que es encontrarme con un ex para vos. Para vos, que no me querés saludar. Claro. ¿Y cómo reaccionaste? ¿Que no te saludó? No, no me saludó. Dije, vos vas a hacer canción. Olvídate. Claro. Olvídate, vos te mereces hacer canción. Y te diste vueltas y te lo gritaste. Vos vas a hacer canción. No, 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 en ese momento no. En ese momento no. Pero hizo de todo. Nos encontramos en una feria. Hizo de todo para no saludarme. Le faltó colgarse de un pelele. Infantil. No, súper infantil. Y dije, y una amiga me dijo, cuanto más le cuesta saludarte es porque algo hay. Claro. Y ahí ya está. Así que, dejá de amarme. Soltame. Pero veo que a vos también te dolió que no te saludara. Me dolió porque un vínculo. Naturalmente vos vas y saludás a la persona. Ay, yo saludo. O sea, ¿qué va a ser? Hola, ¿cómo andás? O ni siquiera beso. Hola. Pero si hiciste todo eso, te pasan cosas conmigo. ¿Y cómo ves la respuesta? ¿Interactuás con la gente que te va a ver? Porque hay muchas, me imagino que va a haber muchas reacciones y sos de agarrar alguna reacción del público para tomar la parada. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Me gusta desde el lugar de conocernos. De verle las caras, saber quién fue. Preguntarles, pero siempre y cuando yo sienta que la persona está cómoda cuando le estoy preguntando. Porque hay gente, es más, hay un código. Digo, me gusta tener un código que la gente se cruce de brazos cuando no está dispuesta. Entonces ya hay un código físico de, a mí esto no me gusta. Entonces está perfecto porque no te tiene por qué gustar. O te puede gustar, pero no querés participar. Claro, perfecto. Entonces se respeta eso y la persona que se siente incómoda con el intercambio. ¿Y decís que tu amor está más vinculado a lo femenino o no tiene por qué? Sí, pero porque naturalmente mi cerebro funciona de esa forma y tengo una visión distinta. Entonces sí, lo hago, soy madre, entonces tengo un punto de vista distinto, operativo también. Ahora me puse a leer neurociencia para poder hacer stand-up y estuve estudiando sobre cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer y darme cuenta que hay cosas que funcionan diferentes, que nosotras usamos los dos hemisferios, por eso estamos haciendo cosas y él está tipo en una cosa, así. Y yo le vengo a preguntar algo cuando está, por ejemplo, está en internet, ponele, ¿no? Que tiene cinco páginas abiertas de lo mismo. Y le vengo a preguntar una cosa y queda tipo recalculando, que le queda como el cerebro y yo puedo estar en 25 cosas, abrir páginas con el cochecito del bebé y eso no lo entiende. Y entonces queda tipo, ¿cómo haces? Y eso, mi punto de vista sobre el cerebro y el funcionamiento, sí, lo uso desde mi lugar, entendiendo cómo funcionamos también. Que vos decís, ah, no es de malo que lo hace, es de que al cerebro le funciona diferente. Puede profundizar en un hemisferio y yo eso no puedo, porque yo te paso de un lado para otro en segundos. Alita, ¿te vas a presentar varios días en el Under Movie? Sí, el 5 de agosto, el 12 de agosto y el 19 de agosto, el 5 ya quedan poquitas entradas y el 19 hay una particularidad que es con lengua de señas la función, vamos a tener una intérprete y bueno, todo lo que significa, ¿no? Que a mí me encanta salir de la zona de confort, otra vez saliendo de la zona de confort porque la persona no oyente, los sordos tienen un tema con la literalidad de las palabras. Por ejemplo, vos decís, vender humo y no lo entienden. Entienden vender humo como vender humo. Entonces hay que hacer una adaptación que la tengo que hacer o yo en el texto o la intérprete cuando lo está transmitiendo y es un trabajo. También la cumbia, la música, el Under tiene, es de madera, entonces la vibración por lo menos le permite sentir, percibir los tiempos de lo que está ocurriendo. Pero es un viaje, es un viaje y bueno, vamos a ver qué sucede, yo voy a tratar de hacer lo más gestual posible y tengo preparadas algunos segmentos donde no tenga que hablar porque así recibimos la misma información todos y todas en el mismo momento. Pero claro, es un desafío que hay que respirarlo. Pero qué buen desafío. Bueno, ¿cómo está Pata Cajetilla? Pata Cajetilla, ¿querés? Porque me pidió, me pidió, la podemos llamar si no te molesta. Ojo, ojo. Está enamorada de vos, así, cuidado. Pata. Sí, amor. Pata, estoy acá con Coco, que te encanta, ¿te acordás? Hola, decíte una cosa. Coco, Coco. Sí. Te amo, Coco, te amo. Sos divino, amor, divino. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Sos tan regio, amor. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Ves todo lo que? Claro, me tenés toda mi carrera, me imagino. Me gusta como tenés el gel en el quelito, te estoy mirando. Sí, es cera. No, corte nuevo, corte nuevo. ¿Eh? Corte nuevo, me corté ayer, te gusto, entonces. ¿Estás casado, Coco? Sí, sí. Pata, no preguntes esas cosas, me dejas pegada. Bueno, no, pero está bien que preguntes. Jale, jale. No, 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 Pata, házeme el favor. No, dejáme preguntarle cosas. ¿Por qué sos tan lindo, Coco? ¡Oh! ¿En serio? ¿Pero qué insistente? Al grano. Bueno, pero a ver, no soy el único guapo de este plantel. No soy el único guapo. Lo tenemos a Jocas, a Jocas lo tenés. No, 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 Jocas no, no, no. No tiene ojos claros, Jocas, no. Pero tengo otras cosas, Pata. ¡Opa! ¡Oh! ¿Qué tiene? ¿Cómo se vende el otro? Este es otro vendehumo. No, no quiero ni saber lo que tiene, no quiero. Mirá que ayer empezó a incursionar en la actuación, eh, ojo. Y te cae con botella. Ah, sí, es actor también, Pata. ¿Y canta también? Bueno, tanto no, pero... Calamaro, le gusta calamaro. Bueno, tiene dotes, tiene dones, Pata, también. No, no, que a mí me gusta Coco. Bueno, quedate con Coco, Pata. ¿Estás soltero o no estás soltero? ¿Quién, yo? No, no, estoy casado. No, está casado, Pata. Bueno, decíle que voy, caray. ¿Eh? Viene igual. Bueno, bueno, ven igual. Vos sabés la temática de hacer. Coco, te amo, Coco. Basta, Pata. Muchas gracias. Yo te invito a tomar algo. ¿Cuándo? Sale trigo, parece. Se ve que vio la hora de ayer. ¡No! ¡No! ¿Cuándo? Me está diciendo, le está diciendo, le está diciendo que está casado y viene igual. Bueno, pero a conocerme, a conocerme, a tener una charla. ¡Claro! Yo hablo con mis patas. A tomar un té. Yo hablo con mis patas. No son tan cabezas abiertas ustedes. No se puede ser sorprendente. No, pero... ¿Están hablando de mí? No, Pata, no están hablando de vos. No. Tranquila. Bueno, Pata, gracias. Gracias por ese cariño. Te mando un peso grande. Gracias, mi amor. Te amo. Lindo. Qué lindo que es. Qué lindo. No, no. Es fatal. Bueno, muy bien, Pata. Qué entretenido. Te dije que te amaba. Qué lindo. Bueno, Alita, un placer. Lo mejor. Las entradas se pueden... ¿Por dónde se compra? ¿Por el movie? Sí, las entradas en Boletería del Teatro o en la página del movie. Allí las pueden comprar también. Muy fácil. Entrás y le das clic y compras. Buenísimo. Qué lindo. Bueno, Alita, muchísimas gracias. Éxito. Gracias, gracias. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más desayunos informales. Dale.